Yo quiero conocer tu vida Porque vives triste Saber que pena te aflige Porque siempre estás así Siempre vives preocupada Tienes triste la mirada Y yo ya no aguanto más Yo quiero cambiar tu vida Yo quiero darte alegría Y darte felicidad Yo quiero cambiar tu vida Yo quiero darte alegría Y darte felicidad Me interesas tú Lila muchachita Solo importas tú Muchacha tan linda Sé que tu tristeza Pronto acabará Con mi cariño Felicidad Felicidad Mi tristeza Pronto acabará Y con mi cariño Felicidad Yo quiero conocer tu vida Yo quiero conocer tu vida Yo quiero saber de ti Saber porque vives triste Saber que pena te aflige Porque siempre estás así Siempre vives preocupada Tienes triste la mirada Y yo ya no aguanto más Yo quiero cambiar tu vida Yo quiero darte alegría Y darte felicidad Y darte felicidad Yo quiero cambiar tu vida Yo quiero darte alegría Y darte felicidad Me interesas tú Lila muchachita Lila muchachita Solo importas tú Lila muchachita Lila muchachita Lila muchachita Sé que tu tristeza Pronto acabará Y con mi cariño Felicidad Lila muchachita Lila muchachita Pronto acabará Y con mi cariño Felicidad Felicidad Lila muchachita Gracias por ver el video.